¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya está listo el equipo de la semana número 11. Estos son los 3 mejores jugadores. ¡Ahora veamos al equipo completo! La aplastante victoria del Barcelona sobre el Real Madrid le dio lugar a Luis Suárez y a Iniesta para estar en este equipo de la semana. Lo acompañan Mandana, Javi Martínez, Skrull, Murillo y Harry King. Así que ya los saben Fiferos, si quieren a Luis Suárez, Iniesta, Mandana y todos estos grandes jugadores en forma, abrí packs toda esta semana. Y recuérdenlo Fiferos, agarrando a mordidas todos los packs, ¡FIFA la vida!